Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya lo tenéis aquí, el especial de Grand Theft Auto de MyTree, reaccionando, que lo tenéis, el que tanto me habéis pedido ya, en fin, se acerca, que digo se acerca, que lo tenéis ya aquí, que lo vamos a ver, lo vamos a reaccionar, venga coño, vamos al lío, vamos allá, bueno pues aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a reaccionarlo, vamos a verlo, creo que en el pasado lo había reaccionado en algunos de los vídeos que tengo anteriormente de hace un año por ahí, los tengo subidos, creo, no estoy seguro, no lo he comprobado, pero creo que están subidos, pero de hecho ni me acordaba de que yo hubiera reaccionado a esto, por lo que me estáis pidiendo eso, entiendo que no, que no lo había reaccionado, ¿vale? Así que nada, aquí lo tenéis ya, feliz navidad a todos, ¿vale? Se me ha olvidado decirlo, feliz navidad, que sea una buena navidad junto a vuestros seres queridos y demás, que tengáis una buena salida de año, una mejor entrada todavía del año nuevo 2023, perdón, y poco más, va a haber una cosa especial, una cosa bastante chula, ¿vale? Que la voy a subir al canal en los próximos días, intentaré que sea en esta semana y bueno, ya os contaré, bueno, ya os contaré no, ya lo veréis, así que ya sabéis, tenéis que estar activos y tenéis que estar atentos. ¿Qué tenéis que hacer para eso? Suscribiros, por supuesto, si no lo estáis, porque si no estás suscrito, no sé de qué vas, no lo entiendo, pero bueno, es broma, tú eres libre de hacer lo que te salga de... Dadle like, por supuesto, a este vídeo, ya sabéis que eso está bien, ¿vale? Cada vídeo que veáis, le dais un clic, es un clic, es gratis y no pasa nada, y por supuestísimo, para no perderos nada, activar la campanita. Dicho esto, vamos allá, vamos a verlo. Ya estamos, ya estamos. Va a ser muy bien, está bien, ¿eh? ¿Hay algún Grand Theft Auto que sea malo? ¿Que sea aburrido? ¿Que no sea entretenido? ¡Uhhh! ¡Qué bien, eh! ¡Grrrr! ¡¡Qué guapo, tío! ¡Guapo, guapo, guapo, guapo! Qué guapo, tío Me he encurrado, ¿eh? Muy guapo, señores y señoras Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, me ha gustado mucho Bueno, un poco corto Un poco corto, me hubiera gustado Que hubiera durado un poquito más, pero bueno, es corto Bueno, ya lo tenéis aquí Ya lo habéis visto, espero que lo hayáis disfrutado Ya sabéis, ya lo he dicho Nos vemos en el próximo vídeo Estad muy atentos, ¿vale? Porque va a ser una cosa Bastante guapa Va a ser una cosa de temas de doblaje y eso, ¿vale? Que quiero empezar a ir metiendo Ese tipo de contenido, ya sabéis Podéis ponerme en los comentarios cualquier petición que queráis Varios suscriptores me habían pedido este vídeo Aquí lo tenéis Para que lo disfrutéis, ¿vale? Estoy abierto a cualquier propuesta A cualquier petición que tengáis Que queráis hacerme, ¿vale? Y poco más Poco más que deciros Chavales Chavalas Chabulos Que disfrutéis Y que nos vamos viendo Que nos vamos viendo Nos vamos viendo ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Por YouTube En el canal Imitando con Jaime Dasgao Chao 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 Chao